El diputado Carlos Felipe García presentó la iniciativa de ley 24.219 para autorizar a la Municipalidad de Pérez Celedón para que realice trabajos necesarios para el desarrollo del sistema de drenaje pluvial que garantice la seguridad y bienestar de los alumnos de la Escuela de la Hermosa. Esta iniciativa de ley ya fue aprobada en un primer debate y se espera pronto la aprobación en un segundo debate para que se lleven a cabo los trabajos. A partir de una coordinación, la Escuela de la Hermosa corresponde a un fideicomiso que se aprobó en el 2010-2014. Lastimosamente la empresa no cumplió, entonces la Dirección de Infraestructura Educativa tuvo que asumir la dirección del proyecto. De parte del MEP nos llaman para ver si a partir de la Municipalidad se puede realizar una caja pluvial para la canalización de aguas. Nos damos cuenta que legalmente no procede porque la Municipalidad no está facultada para intervenir de esta forma. Entonces, en conjunto con la DIE, Municipalidad y el despacho de este servidor, coordinamos un proyecto de ley para autorizar a la Municipalidad de Pérez Celedón a realizar esos trabajos. Entonces, de forma oportuna el proyecto fue aprobado en primer debate, lastimosamente no nos alcanzó el tiempo antes de primero de mayo para que se aprobara en segundo debate. Pero es una coordinación que es una inversión de alrededor de 2 millones de colones que realizará la Municipalidad para completar ese 2%, para tener el permiso sanitario y que la escuela entre en funcionamiento. Estamos coordinados y muy entusiasmados, Carmen, que esta historia de nunca acabar de la Escuela de la Hermosa pueda concretarse, que ya vea la luz. Y en coordinación con la Municipalidad, que una vez que la ley esté firmada y publicada en la Gaceta, entrar con el Consejo de Distrito General Viejo, con la síndica Matilde, don Emanuel Ceciliano. Una vez aprobado y la publicación correspondiente en la Gaceta, se espera que se puedan hacer las obras.